La Asociación Civil Marta está en el escenario de la 35 edición de la Vuelta a la Provincia de San Juan. Daniel Faes, Alan Ramírez, Héctor de Uraeta, Paco Daniel Lucero y Ezequiel Palomar, integrante del equipo municipal de Rawson somos todos. Fuerte el aplauso que resuelve, fuerte las palmas para el chino, el chino de Manuel Solbaño, recibiendo a los grandes con este equipo. En el escenario se encuentra el equipo de la Municipalidad de Rawson, en homenaje al chino de Manuel Saldanio. Lichio, Christopher Jones, Carlos Alzate y un fuerte aplauso para Sebastián Aguero de Argentina. El equipo Pro Singler de Estados Unidos en la Vuelta a la Provincia de San Juan. Llega señores, llega Gonzalo Nájar, llega Andrés Artasol, Juan Pablo Dotti, ganador de dos vueltas. Ignacio Prado, mexicano, con los proyectos, Gastón Javier, Mauricio Müller, Emiliano Ibarra, son los componentes del equipo del Sindicato Empleados Públicos de San Juan. Este es el aplauso para los bichos verdes. Llega también José Díaz Jr. El equipo del Sindicato Empleados Públicos de San Juan. El equipo del Sindicato Empleados Públicos de San Juan.